El único partido de los tres grandes que le está cobrando una cuota de inscripción a los precandidatos, ¿cuánto tuviste tú que pagar? Bueno, mira, como militante de un partido, nosotros somos respetuosos de las decisiones que dispone nuestra máxima dirección política, que por eso lo elegimos. En ese sentido, ellos han establecido una serie de requisitos que nos obligan a nosotros a participar y cumplir de manera individual las responsabilidades. Aquí no se le pueden cargar a los partidos políticos, cada cual es responsable de sus actuaciones. Los partidos políticos somos policlasistas, hay de todo, pero el partido ha establecido bien claro que tú tienes que hacerte una prueba antidoping, un papel de antecedente criminal, de no delincuencia, para que la gente lo entienda más llano, papel de buena conducta. Tienes que pagar 100 mil pesos en el caso de los diputados, tienes que presentar una declaración jurada, tienes que presentar una declaración certificada donde tú le das al poder, oígame bien, por primera vez una organización política, aunque muchos lo critiquen, yo lo respaldo. Tú le das, cuando tú firmas ese documento, al partido político, a la potestad, para que te investigue, y si tú tienes alguna falta comprobable, o alguna pendiente con la justicia comprobable, entonces ellos pueden incluso despojarte de esa inscripción. Porque como partido nosotros estamos comprometidos a presentar los mejores hombres y las mejores mujeres en toda la geografía nacional para que sean nuestros candidatos. Gracias. Gracias. Gracias.